Están los ángeles, están los ángeles, están los ángeles, están los ángeles, por ahí me llaman bienvenida en el cine cómo están, mi alegría. Miren, bien, están arriba también, alabamos al Señor también, alabamos a esos chilenos que están en la llave de Salud. Hay una alegría inmensa en el cielo cuando al pueblo alaba a Dios. Por lo tanto, cada uno de nosotros está haciendo una alegría para la gente, está haciendo una alegría para Dios. ¿Merece o no merecen ustedes un aplauso? Sí, ¿no es cierto? ¿Eso? 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 Bueno, hermanos, habremos mucho de nuestra querida renovación que está presente en el cielo también. Gracias a Dios, hay muchas personas que a lo mejor han oído hablar de esta renovación y este cumpleaños que estamos celebrando. Así que, hermanos, que nos queda, una persona nos viaja a los cinco de la noche. Ahora, nos va a compartir cómo llegó a Chile nuestra querida renovación. Bien, para que sepamos qué estamos viviendo y la gracia que tuvo a Chile hace 40 años. Y una de las características nuestras es pedirle, estamos todos cumplidos por el escrito y su acto. que cuando alguno de nosotros va a dar una enseñanza o a hablar, pedimos que el Espíritu Santo nos viene para que sea el Señor el que nos va a hablar. Así que yo les pido que nos pongamos de pie, que levantemos nuestras manos y vamos acompañando al Santo para decir a nuestro hermano Evangelio que el Señor hoy nos va a hablar a través de él. ¡Gracias! 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 Y me trajo a formar parte de su rebaño ya hace 24 años de estos 40 que llega la renovación en Chile. Vamos a repasar un poquito la historia de la renovación en el mundo. la renovación en el Espíritu Santo también llamada renovación carismática católica es la respuesta de Dios a las insistentes plegarias del Papa Juan XXIII quien impulsado por el Espíritu Santo oraba y pedía un nuevo pentecostés para la Iglesia Católica desde la etapa preconciliar por allá por el año 1959 hasta la convocatoria del Concilio Vaticano II que ocurrió entre 1962 y 1965 el Papa Juan XXIII decía tenemos que abrir las puertas y ventanas de la Iglesia para permitir la entrada del Espíritu Santo ya en el año 67, 1967 ocurre la primera manifestación de pentecostés en la Universidad de Pittsburgh en Duquesne, en Estados Unidos posteriormente en el año 68 y 69 la anterior experiencia se propagó rápidamente a otras universidades norteamericanas de Duquesne pasó a la Universidad de Notre Dame y de ahí a la Universidad de Michigan desde entonces esta gozosa experiencia se extendió por todo el mundo como un viento abrazador y irresistible que arrebató los corazones de miles de personas y el número de participantes a nivel mundial empezó a crecer considerablemente llegando a más de 60 millones de personas en 125 países de los cinco continentes y de esa manera llegó a Chile y por esa gratuidad infinita de Dios esta bendita renovación en el Espíritu Santo llegó a Chile el año 1972 sacamos la cuenta son exactamente 40 años de esta gozosa experiencia en la renovación fíjense ustedes el año en que llegó a Chile hay que anotar el año 1972 un año de dificultad para Chile un año de turbulencia un año de desencuentro sin embargo dice la palabra no es cierto que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia y el Señor nos regala a esta renovación en ese año desde entonces hemos sido testigos todos nosotros de como el Espíritu Santo va obrando en nuestros corazones va renovando hasta llevarnos al encuentro personal con Jesucristo y aceptarlo a Él como nuestro Señor nuestro Salvador y nuestro Mesías la renovación carismática católica empezó en Santiago en febrero del año 72 1972 en un retiro en inglés que tuvo lugar en la casa de ejercicios de Santa María de las Rosas del primero al 5 de febrero de 1972 el equipo que dio el retiro estaba formado por tres padres dominicos el padre Francis Magnus James Paul y Patrick Rivers y una religiosa dominica la hermana Ana Félix y un pastor metodista el pastor Petré posteriormente se siguieron dando retiros en Santiago en Concepción en Valdivia y esto empieza a hacer surgir los primeros grupos de oración al principio de 1973 ya se reúnen las personas que habían tomado parte en estos retiros y se empiezan a organizar más activamente y eligieron un comité o sea desde ahí un año ya después empieza la danza de una estructura cuyo objetivo principal era su preocupación por los múltiples servicios que requería la renovación carismática católica en Chile en ese momento el primer comité quedó integrado por el secretario que nombraron el padre Carlos Aldunate que ustedes todos lo conocen me imagino que lo conocen vicesecretario quedó el padre Carlos Marzán y la secretaria administrativa la hermana Patricia Rodri en el año 81 ya la renovación se organiza para dividirse por zonas un poco siguiendo la distribución que tenía la iglesia y se vive en zona norte en zona corriente en zona providencia la esconde en la zona corriente-oriente en la zona centro y en la zona sur creo que eran seis zonas en ese momento ahora creo que somos ocho o nueve ocho me parece hoy Cristo está vivo y es el mismo de ayer de mañana y de siempre su santo espíritu sigue convirtiendo sigue liberándonos sigue sanando y sigue santificando a todos aquellos que le abren el corazón para que el espíritu santo actúe en sus vidas compraron la revista o no si levanten la mano todos los que compraron la revista no son muchos el 50% de los que hay aquí no más bueno en la revista sale mucho mucho más detallada la historia de la renovación y salen muy bien destacados los hechos notables cada año hasta hoy día es bueno que la compren para guardarla como un buen regalo y para instruirle a sus hijos y a sus nietos como se formó esta corriente de gracia viene la gran pregunta que es la renovación la renovación es una corriente de gracia que busca mantener viva la experiencia de Pentecostés a partir del bautismo en el espíritu santo posteriormente a petición del Papa o sea de la iglesia hay una necesidad de un reconocimiento pontificio ¿ya? entonces a raíz de esta solicitud se redactaron los estatutos del servicio internacional de la renovación carismática católica y hay un decreto esto más o menos partió en el año 90 1990 estos estatutos fueron revisados por canonistas y por teólogos del Vaticano durante más o menos tres años los devolvieron los corrigieron los completaron y después de incorporar varias correcciones y observaciones se aprobaron en el año 1993 donde parte la renovación como un movimiento mundial es un movimiento mundial pero no uniforme ni unificado no tiene un fundador particular ni un grupo de fundadores como otros movimientos el liderazgo en la renovación carismática católica más que ser un gobierno con autoridad es un ofrecimiento de un servicio y de un servicio voluntario también la renovación es la evidencia de la comunidad cristiana como fruto de haber tenido este encuentro personal con Jesucristo y con el Espíritu Santo para junto con Jesús y el Espíritu Santo llegar a la casa del Padre por eso se dice que nosotros con toda propiedad somos peregrinos que vamos caminando hacia la casa del Padre fíjese que en el documento de Puebla número 199 se dice que la renovación de los hombres la renovación de la sociedad y por consiguiente del mundo dependerá en primer lugar de la acción del Espíritu Santo en nuestra vida cuál ha sido nuestro presente la renovación carismática católica nace en la Iglesia y está insertada en la Iglesia su pertenencia natural es a la parroquia y a la diosa la renovación debe por lo tanto entrar en la organización del plan pastoral parroquial y diocesano y colaborar en la pastoral de conjunto con el ejercicio de los carismas que Dios le ha regalado Dios nos ha regalado dones y carismas pero tenemos que entregarlos no son para tenerlos guardados en el cofre en la casa tenemos que abrir estos regalos y entregarlos y compartirlos con nuestros hermanos quien crea que la renovación es una Iglesia aparte está sumamente equivocada la renovación no es una Iglesia aparte ¿por qué? porque tenemos un mismo Padre porque tenemos un mismo Señor y porque tenemos un mismo Espíritu Santo nos regimos por los mismos estatutos por las mismas leyes y por la misma jerarquía de la Iglesia por lo tanto debemos obediencia al Papa a los Cardenales a los Obispos a los Vicarios y a los Sacerdotes sean estos chicos grandes gorditos o flacos y de esa manera estamos insertados en la Iglesia en el organigrama de la Iglesia que es bastante amplio diría yo hay un lugar que se llama el área del laitado y estamos insertados como movimiento en el área del laitado donde tenemos un camino muy expedito para llegar a las hoy estos movimientos van constituyendo el árbol de la Iglesia y 48 movimientos del Chile y 2 y 10 12 o 15 en otro lado ambiental y eso va formando el árbol de la Iglesia en la renovación también tenemos un arbolito que está formado por todas las zonas por todas las regiones a lo largo de todo Chile y finalmente tenemos nuestro organigrama de la renovación Carismática en Santiago que parte con nuestro servidor nacional que es nuestro querido Tito Contreras y de ahí hay ministerios y coordinadores zonales en cada una de las regiones y yo quiero que aquí me ayuden ustedes porque yo sé que ustedes me van a ayudar a hablar un poquito de los regalos recibidos en estos 40 años el Señor nos ha hecho muchos regalos me gustaría que ustedes me ayudaran a numerar o a recordar esos regalos bien 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 tenemos una revista Pentecostés con una tirada de más o menos 5 mil ejemplares que no son pocos no son demasiado pero que se lo quisiera cualquier revista ¿qué más? tenemos radio tenemos radio tenemos actualmente la radio San Marcos FM 107.7 para Macul y 107.5 para Linoa y también la radio que es propiedad nuestra de la renovación es la radio San Francisco Solano en la Florida a través de estas radios se transmite y aunque ustedes no lo crean por internet a todas partes del mundo estas radios están administradas por la corporación que es un organismo de la renovación carismática católica encargada de la de la evangelización a través de los medios de comunicación ¿qué otro regalo tenemos? que nos acabaron los regalos que es poco ¿dónde vivimos? ¿dónde vivimos? la casa la casa en Alamea 22, 24 segundos piso metro república en nuestra casa gracias señor por eso tenemos una librería ¿no es así? ¿ya? tenemos una capilla con una custodia del Santísimo ¿ya? todos estos regalos nos ha ido entregando el señor y hemos sido muy regalados además por todas las liberaciones por todos los milagros y por todas las sanaciones que como dijo el padre aquí hay todos los días milagros y la verdad que todos los días en nuestras vidas hay milagros muchas veces no nos damos cuenta pero hay y existe es veamos un poquito el futuro el futuro será promisorio si nosotros aprendemos a mejorar el presente en el presente hay grandes tareas por realizar a través de las de las diócesis y de las zonas en las diferentes regiones del país y en Santiago y también a través de los ministerios tenemos tareas como la evangelización por los medios de comunicación por radio por internet por los videos por la tv etc tenemos que seguir desarrollando el ministerio de las familias deseamos contar con matrimonios integrados a la renovación católica levanten la mano cuantas personas son casadas levanten la mano y cuantas personas vienen acompañadas con su pareja con su marido uy que poquito uy que poquito eso es lo que queremos que se integren los matrimonios a la renovación carismática católica no que ande cada cual por su lado en la formación tenemos que seguir formando para llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad tenemos los cursos de crecimiento en el espíritu porque porque no van los carismáticos a los cursos de crecimiento será porque se los saben todos o no pero siempre hay tiempo de aprender y nuestros seminarios de día en el espíritu también tenemos que seguir por lo menos dando uno o dos seminarios al año y continuar en esa gran tarea que es de renovar la iglesia aunque sea con un granito de arena nuestra iglesia aunque ustedes no lo crean poco a poco está renovando nos decía el sacerdote de mi parroquia donde me decía que rico y ustedes levanten las manos porque a mi me dan muchas ganas levantar las manos un buen signo otro signo son los cantos la mayoría de la parroquia están cantando los cantos que cantamos nosotros y eso tiene una particularidad porque por la gracia de Dios los cantos que nosotros cantamos son trozos de versículos que están en la palabra del Señor entonces estamos también haciendo llegar esa palabra a los hermanos que nos escuchan y bueno para finalizar hay que decir que Dios queridas hermanas y hermanos nos necesita nos necesita nos necesita nuestros pies y nuestras manos a cada uno de nosotros nos necesita a todos pero en particular nos va llamando de uno a cada uno de nosotros por lo tanto ahora ya que nos hemos puesto los pantalones largos y tenemos 40 años tenemos que seguir caminando intensificando y llenándonos cada día más del Espíritu Santo para que nos haga caminar por los caminos del mundo ¿Amén? Amén